Hola, pa. ¿Estás seguro que lo quieres hacer? Sí, mijo. Sí, sí. Claro que sí. Estoy muy motivado para hacer el camino de Santiago. Martín me ha motivado bastante. Siento que es el momento justo y preciso. Me siento fuerte. Me siento capaz de hacerlo y, pues bueno, para compartir esta experiencia con Aisha y con ustedes. Y creo que es el momento correcto para hacerlo. Y estamos muy entusiasmados por ello. Por ello, mijo. Así es. Esto ha sido papá quien está muy motivado en hacer el camino de Santiago que acaba de realizar mi cuñado. O sea, es caminar unos 950 kilómetros de peregrinación en el norte de Francia y de España hasta llegar a Santiago de Compostela en Galicia, en España. Bueno, también puedes llegar hasta Finisterre y llegarás al mar Atlántico de la Costa Gallegra. El camino de Santiago nace en la Edad Media, con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Eso desató una ola de peregrinaciones católicas que tienen como propósito o meta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en donde se ubica su cripta. Entonces, se pueden imaginar que esta peregrinación ya se hizo durante miles y miles de años y es una caminata muy significativa. También se puede hacer en bicicleta o en caballo o en burro. Hay diferentes formas de desplazarse entre esas etapas. Tampoco necesariamente tiene que ser con un fin católico. Muchos también lo están haciendo como para meditar o solamente con un propósito deportivo. Pero todos concuerdan que el camino tiene muchas enseñanzas el cual lo convierten en un viaje también muy espiritual. Yo lo hice hace muchos años atrás y me encantó. Y también mi padre lo hizo años antes de que yo lo hiciera con unos amigos. Y estas experiencias que acumuló en esa peregrinación le siguen inyectando hasta el día de hoy mucha motivación en su vida diaria. Esto es un poco acerca de la peregrinación del camino de Santiago. Yo la verdad me sorprendí mucho al escuchar a papá que quisiera hacer el camino de Santiago ya. Martín, mi cuñado, lo acaba de hacer. Está maravillado. Nos está compartiendo todas sus experiencias. ¡He llegado! ¡Qué bendición! ¡Por fin! Ya estoy aquí en Santiago. ¡Me compostela! ¡Chumbones! ¡Hermano! Y la verdad sentimos que lo ha cambiado mucho. Para bien. Estoy feliz que papá quisiera hacer el camino junto con mamá, con nosotros, con Aisha. Y al mismo tiempo estoy un poco nervioso porque si queremos hacer el camino lo tenemos que hacer el próximo mes. Ya que el clima está cambiando en Europa y ya a partir de noviembre va a ser mucho frío. Y muchos refugios de peregrinos van a cerrar. Es decir, las etapas que tendrás que caminar son muchas más largas porque no encontrarás hospedaje. Tanto mi padre como yo lo hicimos en primavera y en verano y ahí hay muchos hospedajes. Yo nunca lo he hecho en otoño ni menos en invierno y la verdad no sé lo que nos espera. Lo que sí sé es que no estamos nada preparados y tenemos muy poco tiempo para iniciar el viaje. Pero no es imposible. Este tiempo que estuvimos un poco desconectados lo necesitamos para averiguar si realmente estamos preparados para esta aventura. Y si realmente podemos gestionar e iniciar esta aventura tanto a nivel emocional como también a nivel económico. Somos cinco personas. Aisha, mamá, papá, Nancy y yo. Eso quiere decir que necesitamos trasladarnos de México hasta España. También necesitamos mochilas, carriola, ropa ligera, zapatos buenos para caminadas largas. La meta es caminar los 930 kilómetros hasta Santiago de Compostela o agregarle otros kilómetros para llegar a Finisterre. Eso se lo hablo fácil ahorita mismo pero ya estando en el camino vamos a ver cómo se van dando las cosas. Nosotros tenemos muy poco tiempo para organizarnos aquí en San Cristóbal para luego trasladarnos en donde vayamos a agarrar el vuelo rumbo a España. Estoy muy motivado, muy feliz pero previo a este viaje necesitamos prepararnos bien. Llevamos varios días planeando pero el día de hoy sí les puedo decir que es un hecho que vamos a hacer el camino de Santiago. Lo hemos averiguado muy bien. Seguimos en la planeación para prepararnos de la mejor forma posible. Ahorita la verdad ya quiero un poco desconectarme de este lugar porque llevamos encerrado ya varios días. Por eso necesito un poco oxigenar la cabeza. Venimos a descansarnos aquí en nuestro spot de nuestro spot favoritos. ¿Ya te despertaste? ¿Dónde estamos? Es difícil, ¿no? Porque te quedas dormida y te despiertas en cualquier otro lado, ¿no? La verdad hay un espacio muy bonito, hay actividades muy alternativas y cuando pega el sol así de rico, muchos perros también. ¿Es un perro, papi? Sí, me están masajeando los pies, miren. Mira, ¿quieren que le rasque con los pies? Si tienes miedo a los perros mejor que no vengas aquí porque aquí te reciben muy calorosamente. ¿Crees que va a llover? Ahí veo una nube. Se va a cerrar, papi. ¿Crees que se va a cerrar? Sí, sí. Aquí tiene algo interesante, ¿eh? Somos los únicos que están buscando un poco el sol. Ahí reparten también talleres. Hay una onda muy alternativa. Y para nosotros, la verdad, después de tanta planeación, planeación y planeación, necesitamos un poco de desconectarnos porque no estamos listos para hacer el Camino de Santiago. No tenemos nada de equipo. No es un viaje que lo tenemos preacordado con una agencia ni nada. No nos invitaron tampoco. Esto es un viaje porque lo queremos hacer nosotros. Entonces somos nosotros quienes están buscando el equipo completo para realizarlo. Y como vamos a estar documentándolo, también creo que es muy factible que podemos colaborar con una marca. Y necesitamos estar preparados para que sea una experiencia muy agradable. Entonces a esto nos hemos dedicado estos días que estábamos un poco desconectados. He esperado con publicar este video porque no estábamos muy seguros si podíamos hacer el Camino de Santiago. Y si contamos con el suficiente respaldo que requerimos para poder realizarlo. Ahora que ya pudimos investigar, donde ya pudimos gestionar nuestro presupuesto, ya les puedo compartir que es un hecho. Ya nos vamos a España, que vamos a hacer el Camino de Santiago. Lo máximo que podemos estar en Europa son tres meses. Ya como mexicano no te permiten estar más de tres meses. Entonces eso es el máximo. Tres meses para hacer el Camino de Santiago. Creo que es mucho de más. No quiero hacer gran plan. Quiero llegar con la familia y vivir ese momento. ¿Tú estás lista para hacer el camino? Estoy lista. Muy feliz, muy contenta. ¿Qué te hace sentir tan lista? Ay, no sé. Tengo muchas ganas de aventura. O sea, siento que ya teníamos un ratito de estar como con la maternidad, buscando lugares así más familiares. Adaptados a que pudiéramos estar súper, súper tranquilos con Aisha. Pero ahorita que ya es muy grandecita. Yo veo a Aisha que ya le entendió a los viajes, ya entendió mucho la movida. Ya entendió que ella siempre tiene su hogar donde quiera que estemos y estemos bien. La veo muy capaz de realizar el viaje. Claro, va a tener dificultades y retos, pero la veo muy capaz, muy feliz. ¡Aisha! ¡Aisha! ¡Wow! Muy energética. Esa es tuya, papi. Sí, Aisha. ¿Quieres hacer el Camino de Santiago? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con quién? Con... Con agüerita y chita. Nunca vas a quitarlo para mi papi. Esto es nuevo, Aisha. Esto no lo conozco. ¿Y ahí un rato, papi? Esto aquí es como el aro que hace el Dr. Strange, así. Y ya vas a otra dimensión. Ven, entramos así. ¡Ven, pasa! ¡One, two, three! ¡Bienvenido a la próxima dimensión! ¡Ven, Aisha! ¿Necesitas ayuda? ¡Bruh! Está bonito. Aquí tenemos el río. Este también es uno de nuestros spots. Este es el Amfiteatro 1. Cuando llegan, nos refugiamos aquí. Y escuchamos como la lluvia golpea aquí. Papi, ¿está? Estabas grabando. Pero es el otro lado. Es así. Así. Y no puedes tocar aquí. Ya están llegando las nubes ahí, Aisha. Tenemos que irnos. Antes de que empiece a llover, nos refugiamos aquí en el Pachamama. Un restaurante que nos gusta aquí en San Cristóbal. Y es que es un ambientazo. Cada vez que pasas por aquí, por el andador turístico, hay fiesta, hay música y hay comida rica. ¡Gracias! 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 De regreso en el estudio. Aisha está haciendo una pieza con diferentes técnicas. ¿Verdad, Aisha? Pintaste aquí en el fondo y luego pegaste esto. Lo llenaste de brillantes. Me gusta. Y ahí Nancy está boceteando también. ¿Es boceto o no? Sí, boceto. ¿Experimento? ¿Sí? Sí. Y yo ahí ya estoy viendo las mochilas. Para mi computadora, papi. ¿Para mi computadora? Sí, papi. ¿Dónde te permites? Mira, qué bonito. Estamos viendo algo para ti. ¿Quieres ver? Sí. ¿Qué te gusta más? Es el papel. ¿Esto? ¿O esto? Esto. De nuevo, ¿esto o esto? ¿Cuál te gusta más? Esto. ¿Entre estos dos cuál te gusta más? Esto. ¿Este? ¿La carriola? Sí. Se lo da yo. Ahorita andamos averiguando cómo facilitarle también el viaje a Aisha porque no va a poder caminar todo el camino. Ni nosotros la podemos cargar. Hay esas mochilas en donde tienes un mínimo de espacio para tu equipaje. Bueno, no tienes prácticamente espacio. Pero Aisha podría estar como aquí sentadita y pues nosotros la cargamos como mochila. La cosa mala es que no podemos cargar cosas para nosotros mismos ya que Aisha va a ocupar todo el equipaje. Perderíamos como el espacio que podríamos ocupar ya que somos cuatro adultos y cuatro pueden tener una mochila. Con lo esencial para sobrevivir en el camino. La otra sería conseguir una carriola. No como la carriola que tenemos ahora mismo. Esta es la carriola que tenemos. Pues no está mal la carriola, ¿verdad Aisha? No está hecha para todo terreno. También esta parte no aguanta mucho peso. Entonces queremos poner el equipo de grabación en la carriola. Es que yo le estoy así en la tecina. No me quedo bien. No me quedo bien. Ya te estoy. Ya es demasiado chiquita para ti como quiera también, ¿verdad? Si no una más todo terreno. Una que tiene así amortiguadores. Esta carriola aquí, un monstruo de carriola bastante sólida. Tiene como amortiguadores. Aquí podemos poner más peso. O sea, equipaje adicional de viaje. Y creo que Aisha iría muy confortable en esta carriola. La única cosa es que sí hay que empujarla. O sea, no podemos subir una montaña o escalar con esta carriola. Estoy un poco indeciso aún acerca del modo de transportar a Aisha. Pero se puede con ambas formas. No sé tú amor, ¿cuál te gusta más a ti? Carriola o mochila. Carriola. ¿Por qué? No, la mochila una vez la probé con Dax. Eh, no hombre, se me hizo súper pesado. Y no estaba cansada. Aisha, ¿cuánto pesa ahora? Más de 14 kilos. Ah, poco. También lo que es recomendable en el Camino de Santiago, el peso máximo debe ser como 10, 11, 12 kilos máximo. Eso está bien. Tiene que ser el 10% de tu peso corporal. Y estoy randote propia, sí. Sí, ya eres muy pesada. No te podemos cargar en la mochila, ¿verdad? Sí. La carriola es la que quieres, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo, mira. Lo que he leído y lo que he escuchado mucho del Camino de Santiago, el peso recomendado es el 10% de tu peso corporal. Si pesa 60, debe pesar 6 kilos. No, es poquísimo, ¿no? Es poquísimo, pero, o sea, eso es lo recomendado. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No me hagas cortillas! Lo bueno, al no tener más de 10 kilos, es que no tenemos que facturar maleta a la hora de abordar un avión. Es decir, compramos boleto solo con equipaje de mano. ¿Qué vas a hacer, Aya? Esto. ¿Con la espátula? Sí. Ahora estás experimentando mucho con Kiss, ¿no? Es pastel. ¿Hazgo usted? ¿Qué es la diferencia entre el Kiss y el pastel? El Kiss, pues, es un material no profesional para pintura. El Kiss es para el piso, para un pizarrón verde. Este pastel es muy claro hecho. Y los pigmentos son bastante fuertes. ¿Vamos a leer un libro, Aya? El pannolino eblea, dice la principessina. No hay nada de mejor. El vasino es mejor, ha dicho la nonna. La principessa va en el vasino. No estoy aquí. ¿Sicura? Aya, ya se quedó dormida. Y Nancy sigue pintando ahí. ¿Ya estás cansada también? Un poco. Vamos a sentarnos un poco desnivelados porque nosotros tenemos esta silla. Y esta es una de las de Aya. Listo, amor. ¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto? Bien, estoy muy emocionada, la verdad. ¿Sí? Sí, ya tengo ganas de hacer algo que tenga más desafíos, ¿sabes? ¿Cómo? Como que hemos estado viajando mucho, pero por la maternidad nos hemos limitado a hacer cosas que se adaptan a las necesidades de tener un bebé, ¿sabes? El ritmo que llevamos ha sido diferente, ha sido diferente y cada vez es como un cambio constante, pero otro tipo de aventura. Desde que nació Aisha, cada paso que da es una aventura para mí, entonces los desafíos que llevamos con ella eran diferentes. Ahora que ya tiene dos años sentimos que puede afrontar otros retos junto con nosotros y qué mejor poder compartirlos aquí también con mamá y papá. ¿Cómo te sientes tú preparada para el camino? Físicamente nada. Sí, físicamente no hemos hecho mucho. Pero mentalmente sí lo estamos. Digamos que lo más importante es ese impulso, ¿sabes? Esas ganas de hacerlo como esa cosquillita que traemos, eso es lo más importante. Ya lo demás va a salir. Yo la verdad estoy sí un poco nervioso porque es como que necesitamos equipo de alta calidad, los tiempos para poder alcanzar bien la temporada, que no caiga mucho frío, que ahorita también puede ser una temporada muy agradable, que no sea tan caliente porque en Europa se sufrió mucho el calor. Hasta que no estemos en el camino ya puedo soltar toda esta responsabilidad, ¿no? Ya lo agradezco. Ah, no, pues... Está haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, amor. Gracias. Pues también muchas gracias a Martín que nos estimuló. Nos hubiera gustado hacerlo también con Martín, pero Martín ya se está quedando tres meses en Europa y tiene que salirse por tres meses para volver a entrar. Tres meses, entonces nos estamos como casi ya turnando. Él se sale y nosotros nos entramos. Pero al final todo tiene un propósito. Martín, de hecho, no tenía pensado hacer el camino. Él iba por cuestiones de enamoramiento para ver si iba a resultar. Al final no resultó y se decidió hacer el camino, lo cual inspiró a papá y nos inspiró a nosotros y aquí estamos planeando el viaje. Bambino va a estar en muy buenas manos en Manzanillo con sus padrinos, con Doña Chelita, Lalo y Marcela que ya vieron en los últimos videos. Él no puede volar. Ya lo hemos probado en el pasado. Se estresa, se enferma y los viajes con bambinos son siempre en carro. Sabemos que va a estar muy bien cuidado. Nosotros de aquí ya estamos planeando con mucha certeza ya el viaje, ya es un hecho. ¿Qué te gustó a ti lo que te contó Martín? Me encantaron los paisajes, como que todos los cambios que iban ocurriendo conforme a las etapas que iba recorriendo. De repente sembradíos, de repente bosques, castillos, iglesias, pueblitos pequeños abandonados. Es que eso me enchina la piel, me encanta. Entonces atravesar el camino de Santiago yo siento que tienes como una conexión muy íntima con el espacio, ¿sabes? Siento que me va a dar una sensación mucho más pura de ese país que me gusta. Y también es diferente sentir que solo vas caminando hacia una dirección y que nada se repite. O sea, no tienes que regresar a casa. Es todo de una tirada y siempre vas a ver cambio tras cambio tras cambio. Diferentes pueblos, diferentes dialectos, dependiendo la zona donde vas pasando. Y la gente que te vas encontrando en el camino, ¿no? Nos esperamos en comunicarles si vamos a hacer este viaje. Ahorita ya tenemos la certeza que sí estamos listos y si podemos listos mentalmente, como dicen antes. Físicamente no, pero mentalmente sí. Eso es lo más importante y todo el resto se adquiere en el camino. Estamos en mitad de la planeación de nuestro siguiente viaje, buenos correos que hay que hablar. Nancy ahí anda activa también en su pintura. Y Aisha anda envejeciendo más una pintura de mamá, de Nancy. Muy bien, Aisha. Oye, ¿está bien, amor, lo que haces? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Qué estabas ahí, nada más soltando la mano? Sí, está de 40 minutos. Voy a pintar algo aquí para mí y a papi. ¿Sí? Sí, papi. A ver. Ok. Ok.